¡Belkom! ¡Belkom! ¡Bachukidunia me velkom! ¡Mere piar ver! ¡Vivo es comer a piar para salam! ¡Belkom! 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 y 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